Es el último segmento de moda que tenemos para compartir. Para ver y disfrutar es esta colección primavera-verano que se pone a consideración de la teleudiencia de Simplemente Corrientes a través de sus tendencias etno-folk, denim, básicos y antique. En imágenes Gabriela López desfilando un trío muy actual de cardigan de hilos de seda en un print floral que desborda de alegría. Lleva debajo una musculosa rosa chicle que se realza con el colgante de dijes de hojas. Se completa el conjunto con pantalón recto de lino en tonalidad camel y la cartera de eco cuero. Vemos ahora a Natasha Demzuk que exhibe delicada camisola de algodón blanca con mangas y ruedo de broderí que se lleva muy bien con la bermuda de poplín en la gama del verde seco. Los accesorios de moda se traducen en cinto trenzado y bolso rústico para tiempo libre. En la tercera pasada podemos apreciar en detalle este conjunto de blusa de algodón de buen efecto visual con ruedo de voladitos en una linda versión de coralinos. Se combina con bermuda de denim y lleva como imprescindibles accesorios de moda pulseras y cinto calado. En la última pasada nuestra modelo desfila un vestido de jersey de algodón flamé con recorte en la cintura en un composé de grises. El chaleco con voladitos es una de las prendas ícono de esta temporada y también lo es la vincha negra que le imprime aires vintage. Las despedidas hasta la próxima semana desde Agustín González 1027.